qué tal chicos esperando estén muy bien excelente y que hayan tenido un buen 2021 esperemos que sea mejor porque el 2020 fue como el orto hermano también saludos a la dama obviamente vamos a hacer un vídeo sumamente corto ya que esto trata de la invitación al grupo de whatsapp del año 2021 ya para que veas que nada ha muerto el grupo tampoco de whatsapp el canal mío tampoco todo todo relacionado al tío hack eso va a seguir intacto no voy a morir mira aunque osama villaden venga a matarme yo lo pateo y voy a seguir vivo hermano ya así que el canal va a estar activo solamente que yo no estoy en operación 7 hasta el momento vale estoy full minecraft y otro ya mira empezamos de inmediato acá el grupo en la invitación perdón del grupo de whatsapp va a estar justamente abajo del vídeo ya en la descripción ahí te voy a dejar el link de invitación ya mira y no te no te preocupes acá con el título de del grupo ya porque la estamos pensando mejor y dentro de los juegos fps obviamente está el operación 7 así es así que no te preocupes ya apenas hay a hack free disponible nosotros te avisamos con anticipación y te decimos su localización para que vayas a ese vídeo donde se encuentra el hack ya realmente generalmente lo suben vía mega ya mira múltiple contenido ya ya lo sabemos comentarios libres las 24 horas captura de ratas en free fire porque a muchos les causa rabia digamos a a todos latinoamérica o españoles etcétera cuando juegan el free fire se encuentran con mucho hack o sea ya sabemos que hay hack en operación 7 pero la cagan para ser de rata en el free fire hay hack por un lado por otro por otro y te cagan la partida el score entero ya también en operación 7 programa el los power level ahí mismo espera déjame cerrar esta ventana ahora sí puedes programar desde la invitación de whatsapp al privado contactar con tu amigo y hacer un power level a full toda la noche toda la tarde todo el día ya vamos con la próxima esta 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 es muy interesante la invitación al grupo de whatsapp si como te decía que es la pregunta que sucede cuando no hay hack free ya mira mira este observa a la vez este cuadro de que remarco en verde ya sabes perfectamente que la mayoría ocupamos este tipo de hack ya un tablero casi completo como decía como decía que sucede cuando no hay hack free libre habeneos para operación 7 hay tres cosas ya tres motivos se salen del grupo algunos entran en la puta desesperación el pendejo infantil pierde la paciencia ya eh darte un consejo hermano ya la paciencia siempre es una virtud del ser humano ya así que nunca la pierdas ya mira acá te indico cuando hubo hack free ya porque hack free en el año 2020 que ya pasó si hubo ya mira acá te marco las fechas 5 de diciembre del 2020 eh si hubo ya también se subió uno el 11 de diciembre del 2000 perdón eh es que me confundí en la fecha ya 5 del 12 del 2020 11 del 12 del 2020 después hubo uno en el 14 del 12 del 2020 maldita ventana cierrate de una puta vez también hubo el último el 23 de diciembre del 2020 ya para que te des cuenta que hack free se están subiendo y actualizando de forma frecuente ya pero no en mi canal ya porque en mi canal eh no o sea no es que no esté permitido sino que el creador más bien dicho eh él obviamente tiene los derechos de de subir el hack ya y yo así me evito la complicación de que me anden tratando de ladrón ya tú sabes ya las puteadas etc y eso sería ya muchachos nada más ahora sí voy a ver los saludos que eh correspondiente y eso sería ya el video va a estar localizado en en el canal mío de youtube el tío hack va sigues bajando bajas bajas en el canal hasta que localices una sección llamada eh contenido hacking de juego ya que estaba va a estar bien abajo ya es solamente una sección y ahí voy a poner el video ya eso sería nada más y al final como colocamos los saludos correspondientes y además agradezco a Belén dulzura que es el nick que ocupan en europeside chilena agradezco muchísimo que haya vuelto ya besos para ella nos vemos muchachos se despide quien los quiere los adora y gracias por sus suscripciones sus notificaciones etc ya vale que estén bien y que se me siguen cuidando nos vemos lees la lees la lees c la la es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.